Las primeras lluvias que han caído en Tuxtla Gutiérrez como parte de la temporada de lluvias y ciclones 2015 han generado acumulación de basura y residuos sólidos provocando el taponamiento de alcantarillas y desagües pluviales en varias zonas de la capital. Esta situación ha generado el encharcamiento menor de varias calles y avenidas de la ciudad, dificultando el acceso y arribo de los tuxtlecos a sus diversos destinos. A pesar del esfuerzo y trabajo que las autoridades municipales han implementado, gran parte de la ciudadanía aún no ha concientizado el riesgo que se corre y que ocasiona el arrojar la basura a la calle. Durante una fuerte lluvia se pueden apreciar botellas de PET, bolsas de plástico, ramas de árboles y otros residuos obstruyendo coladeras y alcantarillas. Esta situación puede ocasionar el encharcamiento de las viviendas, de ahí la importancia de que la ciudadanía sea corresponsable con las autoridades evitando tirar la basura en las calles y depositarla en los camiones recolectores. Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.